Después de esas presentaciones, sin más, si me permiten, comenzaría precisamente aquí sí en el orden alfabético con el doctor Ackerman, pidiéndoles intervenciones, ser estricto en este sentido de no más de 15 minutos en la intención de poder tener el número de rondas, digamos, de intercambio de opiniones posteriormente que sean necesarias. Les comento que en breve les circularán también unas papeletas para la formulación de las preguntas. Muchas gracias, doctor Ackerman, por favor. Gracias, Lorenzo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. También les doy la bienvenida como convocante de este foro. Les agradezco mucho su atención. Sin más, vamos a entrar en la ponencia que me toca en partir de hoy sobre el IFE. Tenemos hoy todavía un gran legado de impunidad. Si no se rectifica pronto el camino de parte de las instituciones electorales y evidentemente también de los medios de comunicación, los poderes fácticos y los partidos políticos, estamos encaminados, no diría que destinados, pero muy cercanamente a ello, a repetir la historia de 2006. Hoy tenemos un Consejo General integrado parcialmente. Tenemos violaciones flagrantes a la ley y a la normatividad en la materia sin castigo alguno. Así que la impunidad es la señal que marca la coyuntura actual y es la impunidad, así como en materia de seguridad pública, la impunidad es lo que genera la violencia y la desarticulación del Estado de Derecho. Al final de cuentas, la legitimidad y la efectividad del Estado mexicano. También en materia electoral, la falta de castigos, de sanciones, una impunidad campante, es la que genera también el conflicto y la violencia y las dificultades en materia electoral. Puedo empezar nada más recuperando un poquito de historia, porque no son solamente las sentencias o las decisiones recientes que nos hacen pensar de esta manera, que llegaremos a ellos con respecto al Partido Verde, por ejemplo, Peña Nieto. Pero esto es algo que viene de 2006. Es falso, totalmente falso, que la supuesta fantasma de 2006 ya la hayamos espantado o eliminado. La fantasma de 2006, bueno, primero no es una fantasma, es una realidad, es un capítulo muy vergonzante en nuestra historia electoral, sigue más vivo que nunca. Y empecemos con el mismo 2006. Tenemos que recordar que aquellas 280.000 spots huérfanos, huérfanos porque existían, pero nadie los reportaba en sus informes al IFE, nadie les atribuía paternidad a estos spots, esos 280.000 spots huérfanos quedaron totalmente impunes. No hubo castigo alguno para ellos, que fuera una evaluación clara de la legalidad. La contratación de espacios en radio y televisión durante la campaña electoral de 2006 por particulares, que recordemos, esto no fue una innovación de 2007, 2008, esto ya existía, la prohibición en contra de terceros de contratar espacios en radio y televisión, también fue totalmente impune. Ni siquiera por la vía fiscal, que siempre abogábamos que la misma Secretaría de Hacienda tendría que haber, bueno, quizás ingenuamente lo abogábamos, ¿verdad?, que la Secretaría de Hacienda tendría que haber investigado quién pagó por estos spots y cómo se reportaron fiscalmente ante la autoridad. No hubo acción alguna al respecto. Y de repente, año y medio después de las elecciones, en diciembre de 2007, si no mal recuerdo, si no mal recuerdo, si no mal recuerdo, estoy patinando las fechas, hubo un desechamiento masivo de quejas de parte de todos los partidos políticos y avalados por Instituto Federal Electoral, en que básicamente se tomó el acuerdo de hacer una limpia y un borrón y cuenta nueva, lo cual también dejó un legado terrible de impunidad. La elección de 2006 es que es muy barato violar la ley. La elección de 2006 es que se puede romper con la estructura de regulación político-electoral sin que haya castigo relevante alguno. Y supuestamente la reforma de 2007-2008 nos iba a resolver este problema. Al concretizar y endurecer y fortalecer la regulación en la materia de las facultades del IFE y del Tribunal Electoral, aunque esta mesa es específicamente sobre el IFE, tendríamos que tener ya un marco jurídico que no permitiría a las autoridades electorales utilizar la misma historia de siempre, que era la que usaba en 2006. No tenemos facultades para imponer el Estado de Derecho. El legislador no nos lo ha dado, entonces pues tenemos que permitir que estas cosas pasen. Entonces se implementa la reforma de 2007-2008 justamente para que esto ya no sea pretexto. Pero lo que tenemos en los últimos años, 2009, 2010, 2011, es básicamente una continuidad de lo mismo. No ha habido una renovación clara en la lógica de operación de las instituciones electorales, aun con la renovación de sus miembros, los magistrados y los consejeros, todos ya son nuevos, nombrados después de la elección de 2006. En 2009 tuvimos experiencias muy lamentables, todos recordamos el caso de Demetrio Zodi, el caso de los informes intercampañas del Partido Verde, que ahí sí el IFE actuó para sancionar, pero el Tribunal ya los perdonó. El desacato generalizado y estratégico de parte de Televisión Azteca desde el principio, que ni siquiera querían recibir los anuncios. Luego ya en 2010 tenemos otras violaciones gravísimas. El mismo presidente de la República que interviene en las semanas antes de las elecciones. La Iglesia Católica que llama públicamente a votar en contra de un partido que según ellos está en contra de la vida. Candidatos a gobernador que desvían recursos públicos. Tenemos grabaciones claras en el caso de Veracruz y Oaxaca. Impomerciales, declaradas como tal y evidentes a la luz y a los ojos de todos, que tampoco reciben castigo. Más recientemente, este caso del Partido Verde, y eso sí, nos regresa al 2009, es otro con respecto a la utilización de recursos del Partido Verde en el Estado de México y unas propagandas en revistas y por actores, que el IFE estaba a punto de sancionar, pero pues empataron. Y ahora con Peña Nieto también, ni él ni las televisores reciben sanción. Alguna, bueno, exagero, hay algunas amonestaciones públicas en el camino. Muchas amonestaciones públicas en el camino. Pero todos sabemos que una amonestación pública es igual a una llamada a misa para muchos. Si bien algunos irán, muchos no harán caso. La lección, claro, a partir de la implementación de estas nuevas reglas electorales, es que conviene más darle la vuelta a la ley que cumplir la ley. Cualquier candidato o partido hoy sabe que si quieren ganar una elección, es una ingenuidad, para decir lo mismo, intentar cumplir con una letra y el espíritu de la ley. Que si quieres, si lo que quieres es realmente ganar una elección, hay que hacer todo lo posible para darle la vuelta a las disposiciones, porque al fin de cuentas las instituciones electorales se van a hacer de la vista gorda. ¿Y por qué estamos en esta situación? Tenemos que preguntarnos, ¿cómo vamos de tiempo, Lorenzo? Cinco. ¿Por qué estamos en esta situación? Dijo que el asunto de la captura de los partidos es muy importante, y por los poderes fácticos. Pero hay que examinarlo con cuidado. En el pasado, el reto era que el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral, demostraran independencia del Poder Ejecutivo Federal. Ahora ya lo han logrado, más o menos, aunque ahora ya el presidente hasta va al IFE para celebrar el Día de Benito Juárez, a mí me llamó la atención, que jamás hubiera sido permitido en los finales de los noventas. Pero más o menos hay un distanciamiento ahí. Lo que tenemos hoy es una captura regulatoria de parte de los entes regulados al ente regulador. Y el IFE, desde mi punto de vista, no es otra cosa que un ente regulador. No es árbitro, no es el que se queda al lado de alguna competencia de box o de fútbol, levantando la tarjeta amarilla o roja. No, la ley es muy clara, la Constitución es muy clara. El IFE es el que está a cargo de regular y proteger el interés público en este ámbito de competencia. Y cuando los partidos políticos tienen capturados, comprados a los árbitros, o en este caso los reguladores, tenemos una situación muy grave. Y hay casos muy claros al respecto. No hay tiempo ahorita para citar lo que hemos escrito, pero ahí están públicos, es apenas un resumen de lo que hemos escrito en otros lados. Quizás el caso más escandalizante es la diferencia de criterios y el movimiento de las votaciones en dos casos específicos, que son el señalamiento al Presidente de la República por su violación al artículo 134 constitucional y el señalamiento a Peña Nieto también por la misma violación. En estas dos votaciones, el IFE decidió en primera instancia, después de las apelaciones, señalarles a los dos mandatarios. Sin embargo, hubo un corrimiento de votos muy extraño. Los dos consejeros, Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero, identificados con el PRI, votaron en contra de señalarle a Peña Nieto y a favor de señalarle a Felipe Calderón. Y los otros dos consejeros, Benito Nacif y Macarita Elizondo, identificados con el PAN, propuestos por el PAN, corrieron justo en el sentido contrario. Votaron a favor del señalamiento a Peña Nieto y en contra del señalamiento a Felipe Calderón. Y con argumentos totalmente invertidos. En los dos casos se argumentan, se esconde en una situación de legalismo estricto y limitado para argumentar en contra de una sanción. Y en el otro caso, se dice que tenemos que proteger los criterios, los principios fundamentales de equidad en las campañas para sancionar al otro. Eso es nada más un pequeño ejemplo. Aquí tenemos señalamiento, en un caso de sanción en la otra, o remisión formal a la Secretaría de Estado de México en la otra, porque tanto nuestro colega Figueroa como Valdés acompañan la sanción de los dos casos. Resulta ser 4-2 en las dos circunstancias, aunque la anterior era 5-4. Entonces, esto, hay muchos casos así, y estos son los casos que nos generan sospecha sobre el funcionamiento institucional. Cuando vemos que con criterios diferenciados, consejeros o magistrados, y hay bastantes también en el Tribunal Electoral, deciden de manera diferenciada, dependiendo de quiénes son las partes en los conflictos, esto es el mejor señal de que hay parcialidad y captura. Podemos debatir con posiciones consistentes, yo tengo una posición muy específica con respecto a qué es el derecho electoral y cómo debería ser que ven este libro en tus textos, podemos debatir con otros que tienen otras visiones totalmente distintas. Pero donde ya se acaba el debate y empieza la tensión, es cuando, en lugar de defender un principio o una metodología de interpretación, los votos evidentemente son en función de intereses de partido o particulares. Finalmente, propuestas. Uno, consejeros electorales, lo hemos venido proponiendo desde hace un año, de estos 17, que no estoy de acuerdo con cómo se integró el dictamen, no fue público, tendría que decirlo, pero ya, esos 17, una enxaculación, por favor, de los 17, no tenemos ninguna otra salida. Está totalmente atorado, sobre todo por la presión de un partido político que quiere dos, y no es una cuestión de cotismo, es una cuestión del Partido Revolucionario Institucional que no suelta y tiene que soltar, y si no quiere soltar, que se ensacule. Es la única solución y tiene que ser urgente. Dos, para blindar, con respecto, ya es demasiado tarde para reformas legales, ni voy a hablar de las grandes reformas que tendrían que estar, que están en este libro, porque ya no hay excepción extraordinaria, ¿verdad? Ya ni hay posibilidad para la misma, ¿no? Entonces, no, no, de hecho la culpa, no te pregunto, te pregunto, ya no hay excepción extraordinaria, entonces hay que tomar cuestiones más específicas, por ejemplo, reglas estrictas ex parte, de reuniones ex parte. Una prohibición total desde hoy de que cualquier magistrado o consejero electoral se reúna con cualquier persona en cualquier momento que esté implicado de alguna manera en cualquier de los asuntos que van a tratar. Consejeros y magistrados encerrados en su oficina, leyendo expedientes, leyendo resumos de prensa, si quieren, pero una prohibición total de cualquier comunicación. Perdóname, es extremo, pero es lo único que nos queda para rescatar una pequeñita posibilidad de legitimar de esas instituciones. Se la pasan en la grilla a los consejeros y magistrados. Prohibición total a eso. Gracias. Finalmente, necesitamos una acción social, activa y participativa de vigilancia, no solamente del día de la elección, no solamente de las campañas electorales, pero desde hoy tendríamos que reunirnos académicos, periodistas y miembros de la sociedad civil para, pues, recuperar el espíritu de observación electoral que teníamos en los noventas porque las instituciones electorales de por sí ya nos han demostrado que no podemos confiar ciegamente en ellos, sino tenemos que estar encima de ellas exigiendo que cumplan de manera estricta con sus propios criterios, sus propias reglas y su propia exigencia de independencia y de autonomía. Muchas gracias. Aplausos